¡Suscríbete al canal! Que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche En tu desbocado otro pehuenche Sol de los arenales Regada en sangre del bravo saideje Grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche En tu desbocado otro pehuenche El cielo la honda noche Se oye del viento la serenata ¡Suscríbete al canal! De mi araucana Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quimei Quimei Neuquén Sol que se está gastando En piedras lajas y turbias corrientes Besa la sombra india Que vuelve crecida De un sueño verde Amadura el silencio Amadura el silencio Por el agreste vientre de tus guardas Quieren Quieren rellen dormirse Tiemblan sus entrañas enamoradas Aguas que van quieren volver Aguas que van quieren volver Río arriba del canto prendido Neuquén Quimei 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 Neuquén Neuquén Quimei 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 Neuquén Quimei 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 Gracias por ver el video.